Música Golpe a la delincuencia en el Valle del Cauca, capturados en Tuluá, Palmira y Cali por varios delitos en diferentes operativos. El 9 de abril se conmemora el Día de las Víctimas del Conflicto Armado. En Tuluá se adelanta proceso de caracterización. Atención. Preocupación por futuro del río Bugalagrande. Multinacional canadiense pide autorización para explotación minera. CBC socializará el tema con la comunidad. Informe especial de CNC Noticias. Periodista Henry Álvarez pide que a la concha acústica del parque infantil Julia Escarpeta la bauticen con el nombre de Olimpo Cárdenas. En Deportes, torneo profesional de microfútbol será transmitido por Teluro Producciones. Muy buenas tardes, esta es una nueva emisión de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca. No olviden que estamos también en las redes sociales. Aquí están las noticias. Las autoridades adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de un hombre quien se encontraba retenido en las instalaciones de la subestación de policía del corregimiento del Villar en el municipio de Anserma Nuevo, en el norte de nuestro departamento. Se trata de Ricardo Maso, de 45 años, quien según informaciones se ahorcó en el interior de las instalaciones policiales luego de ser retenido preventivamente por la policía cuando se encontraba en avanzado estado de embriaguez. En el corregimiento de la Inmaculada, la policía capturó en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes a alias Ernestico, quien fue sorprendido por las autoridades cuando arrojaba sustancias alucinógenas al centro carcelario de Tuluá ubicado en la carrera 29, número 1402 del Barrio Popular. Ernesto de Jesús González Rivera, de 43 años de edad, fue judicializado por la Fiscalía General de la Nación con medidas de aseguramiento en centro carcelario de Tuluá. La policía de Palmira realizó la captura de 11 integrantes del grupo delincuencial denominado Los de la Vía, los cuales habrían participado en más de 14 hurtos de motocicletas y un homicidio. El operativo se efectuó a través de 18 diligencias de registro y allanamiento, dejando como resultado 11 personas capturadas, 9 por orden judicial, una en flagrancia y una notificación en el centro carcelario. Entre los capturados se destaca la de su principal cabecilla, alias Mocho, quien está implicado en varias investigaciones judiciales en curso. La Policía Nacional logra la delincuación de este grupo delincuencial, en donde se realizaron 18 diligencias de allanamiento, produciéndose un total de 11 capturas. Igualmente se incauta un arma de fuego, se recupera una motocicleta. La importancia de esta desarticulación es que se logra el esclarecimiento de un homicidio y dos personas que habían resultado lesionadas. La modalidad, estos delincuentes internaban a las personas que se desplazaban en la recta Cali-Palmira en motocicletas, los internaban en los cañaduzales en la zona rural de Rosso, les hurtaban las motocicletas, los intimidaban con arma de fuego y en una ocasión se presentó un homicidio. Logramos esclarecer este homicidio y presentar a la Fiscalía las pruebas necesarias para que sean juzgados por estos delitos. Los 11 capturados deberán responder por los delitos de hurto calificado y agravado, en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, concierto para delinquir y homicidio. Y mucha atención que en actividad operativa realizada en el municipio de Trujillo, fue capturado por orden judicial un hombre sindicado del delito de feminicidio en grado de tentativa. Los hechos se registraron el pasado 10 de febrero del presente año en el municipio de Trujillo, donde resultó... La Fiscalía General de la Nación presentará ante un juez de control de garantías a un hombre que fue capturado en flagrancia con 50 kilos de marihuana, tipo creepy, en el norte de la ciudad de Cali. Miembros del CT y antinarcóticos de la Fiscalía, la Cijín de la Policía Nacional con apoyo del Ejército Nacional y un binomio canino capturaron a lo indiciado en el puente del comercio, cuando ese se movilizaba una camioneta del placa NB 568. En el interior del automotor y ante la señal de positivo del binomio canino, las autoridades hallaron 100 paquetes que contenían marihuana tipo creepy con un peso de 50 kilos. El sujeto quedó a disposición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata URI y en las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización. La Fiscalía le formularía cargos por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. La Policía Nacional realiza otro golpe al grupo delincuencial dedicado a microcréditos ilegales, conocido como los prestamistas en el municipio de Palmira, esta vez con la extinción de bienes avaluados en más de 3 mil millones de pesos. A este grupo delincuencial, que fue desmantelado en el mes de junio del 2018, se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, con fines de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, usura, constreñimiento y amenazas. Se logra la incautación de 8 bienes inmuebles avaluados en más de 3 mil millones de pesos en el municipio de Palmira. Se les aplica la extinción al dominio, teniendo en cuenta que estos inmuebles se habían adquirido con dineros que se habían obtenido en forma fraudulenta en la modalidad del gota a gota. Afectamos la estructura criminal, las finanzas producidas como consecuencia de estos actos delincuenciales y logramos a nivel nacional realizar uno de los primeros operativos que se realizan contra esta modalidad de préstamo de dinero informal. La policía nunca había realizado un operativo en contra de las finanzas y economía criminal de organizaciones dedicadas a los préstamos informales. Por lo tanto, el operativo se considera un avance importante en la desarticulación de estructuras criminales que incurren en enriquecimiento ilícito. Hoy 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Es por ello que el Gobierno Nacional lanzó el lema Por las víctimas, por la paz, en reconocimiento a este día. Ante la aprobación de la Ley 1448 del 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas de conflicto armado interno, el 9 de abril se conmemora su día. Que es ser víctima, es toda persona que ha sufrido, digamos, un producto de los grupos al margen de la ley, ha sufrido un hecho victimizante que ha hecho que ellos se tengan que desplazar de su sitio de origen a otro sitio que no es el que tenían planeado ni previsto como tal para vivir y para seguir adelante su proyecto de vida. El artículo 3 de la Ley 1448 del 2011 señala que se consideran víctimas aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 10 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Importancia de días como estos es para poder, digamos, también que entre todos se unan y puedan liderar acciones que vayan en beneficio de esta población que ha sufrido este tipo de hechos y con esa finalidad buscan también es mejorar esas condiciones de vida. Un día conmemorativo es recordar que hay un punto de partida donde tuvo un inicio, un acontecimiento como estos y que lo que se busca es que entre todos se vayan uniendo para que de esa manera vayan encontrando soluciones a la situación o problemática que han tenido que afrontar. La conmemoración de este día forma parte de la reparación de víctimas, la cual ha contribuido a que los sobrevivientes se conviertan en sujetos activos en el país. En CNC Noticias, el editorial de hoy con el senador Javid Meret. La Secretaría de Gestión del Riesgo del Valle del Cauca activó los organismos de socorro por ola invernal en todos los municipios durante los meses de abril y mayo. Durante los meses de abril y mayo las lluvias se intensificarán en todo el Valle del Cauca. La Secretaría de Gestión del Riesgo Departamental activó los organismos de socorro de cada municipio para atender eventualidades. Pero hay que estar trabajando el día a día porque nosotros podemos tener un día muy soledad hoy pero en el momento tener una tempestad como nos ha ocurrido en varios municipios. Entonces activados totalmente los dos meses para el tema de lluvias los organismos de socorro. Los funcionarios de la dependencia seccional capacitará al personal de algunos gobiernos locales con el fin de saber actuar ante una emergencia por las lluvias. Unas capacitaciones para el equipo de socorro, nuestros equipos de atención de emergencias de tal manera que podamos cada vez ir mejorando en estos procesos. Hasta el momento se han registrado afectaciones a viviendas y vías en su mayoría las que comunican a las zonas rurales debido a los fuertes aguaceros en cinco municipios. Si nosotros ya entendimos que abril empezó tan fuerte pues tenemos que irnos preparando muy fuerte todos los consejos municipales de gestión de riesgo para la temporada de lluvia y hacer la prevención especialmente. Los niveles de los ríos estarán monitoreados por personal de la Secretaría con el apoyo de las autoridades locales. Las alertas tempranas también están siendo fortalecidas para que la comunidad esté pendiente de alguna novedad y pueda avisar. En CNS Noticias nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, Empresa Social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com En Óptica Italiana estamos de aniversario. Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes. Así que aprovecha y ven a celebrar con increíbles descuentos especialmente para ti. En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual. Por eso contamos con un equipo altamente calificado que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes. ¡Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis! Óptica Italiana. Innovación y calidad. ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS. Distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes BitCola. Entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero. Contáctenos en la ciudad de Tuluá, Parque Industrial, Bodega E10 o al correo servicioalcliente.com o al teléfono 225-2581. ¡Feliz cumpleaños! Gracias por preferir CNC Noticias. La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CDC, ordenó realizar en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca, una audiencia pública ambiental para que las autoridades competentes y la comunidad en general conozca los posibles impactos del trámite de licenciamiento ambiental que adelanta la multinacional Mining Group Corporation ante la CDC. En CNC Noticias, les presentamos un informe especial sobre la afectación del río ante la llegada de esta multinacional. El río Bugalagrande nace en la cordillera central a una altura aproximada de 4.000 metros sobre el nivel del mar en el Páramo La Cascada, subcuenca Peñas Blancas. Después de un recorrido de aproximadamente 80 kilómetros, desemboca sobre la margen derecha del río Cauca. Es uno de los más caudalosos del valle y constituye un baluarte para el departamento y sobre todo para sus vecinos cercanos en Andalucía y Bugalagrande. Su existencia es amenazada, según los vecinos del río, por una multinacional minera de origen canadiense que solicita la explotación anual de 201.000 metros cúbicos de depósitos aluviales en un área ubicada entre los corregimientos de Pardo, en Andalucía y Ceilán. Tuvimos información de que para el próximo 23 de abril está la convocatoria para la socialización de lo que es una licencia ambiental aprobada al poderoso inversionista que se llama Mining Group, es una entidad que tiene nombre inglés, para extraer 200.000 metros cúbicos de material de arrastre. Eso equivale más o menos a medio millón de toneladas de material que produce el río, material de arrastre. Y el agravante de toda esa autorización es de que habla de otros metales, y metales obvio que es oro, y metales puede ser coltán, y de pronto hay también indicios de que por Sevilla parece que hay una veta de esmeraldas. Entonces vamos a traer al río un semejante problema cuando el agua la necesita toda la región. A través de la mesa del río Bugalagrande se ha hecho seguimiento a la situación. El río desde hace rato por este medio y la mesa del río que vamos a completar 10 años hemos venido haciéndole seguimiento al deterioro del cauce y de la cuenca. Es más, instituciones como la Fundación Humboldt tienen una evaluación de que el río cada 10 años pierde un porcentaje alto de su caudal. O sea que en 30 años tenemos algo parecido a lo que cuando la gente visita los lados del Zabaleta. O sea, tenemos el hueco del cauce. El tema de la licencia minera implica el desarrollo de ese polígono que también se pidió ayer mediante derecho de petición a la CBC. El polígono se ubica aguas arriba, no muy lejano de la bocatoma actual de voladeros. O sea, es la bocatoma que surte, que el agua se lleva a Guavalle. Entonces vamos a crear una situación de turbiedad fuera de los posibles contaminantes de toda esa maquinaria moviendo a ese medio millón de toneladas de material de arrastre. La riqueza del río Bugalagrande no solo radica en sus aguas, pues se habla de posible explotación de metales y piedras preciosas. Eso es un río de páramo. Es un pocas regiones en Colombia, yo diría que en el mundo tiene el privilegio de tener semejante disponibilidad de agua cuando precisamente el agua escasea. Aquí lo que tenemos es mejor que conseguir oro o extraer oro o material de arrastre. Para lo que sea, es mejor tener el apresto para los próximos años, 30, 50 años, de tener el agua disponible para los ciudadanos. Yo quiero mostrarles algo que acabamos de obtener del cauce del río. Estas son unas piedras de un extraño color, una coloración verde. Parece ser que ahí, o es un indicio que se está cuantificando y que es la tentación de los que quieren llegar aquí, porque esto es silicato de berilio, que es el componente principal de las esmeraldas. Mire, aprecia el color verde, característico, lo miramos acá más cerca de la cámara. Aquí lo es, lo es el color. Entonces, es la tentación que tiene el río fuera de eso unas vetas de oro. Por estas razones se convoca a la ciudadanía para que asista a la audiencia pública de socialización que se realizará por parte de la CBC el próximo 17 de mayo a las 9 de la mañana en el Salón de los Bomberos del municipio de Andalucía. La explotación del río Bugalagrande por parte de la multinacional canadiense es un tema que preocupa a los mineros que viven de la extracción del material del lecho del afluente. El río Bugalagrande da vida a su paso por el centro del valle y también es el sustento diario de quienes viven de él. Aquí en el río Bugalagrande más de 200 familias de Andalucía y Bugalagrande mineros viven de la extracción del material de arrastre. Ellos temen que con la llegada de esta nueva empresa en la parte alta se afecten y se queden sin trabajo. Por generaciones el río Bugalagrande ha dado de comer a quienes como Wilson Parra llevan más de 35 años dedicado a esta labor. Si nosotros como artesanales permitimos que esta empresa se nos instale en la cabecera de nuestro municipio de nuestro río a extraer material no solamente nos va a afectar a nosotros sino que van a afectar las aguas con los vehículos las máquinas porque van a caer residuos sobre las aguas lo que es grasas aceites y bueno cantidad de contaminantes que van a afectar no solo a nosotros como mineros sino a 60 mil habitantes. Desde el Consejo de Bugalagrande se ha vigilado la situación esperando que la CBC socialice con la comunidad los alcances de la determinación. La principal preocupación es porque van a contaminar el agua de más de 60 mil habitantes de Andalucía de Bugalagrande esa es la preocupación pero desde el Consejo nosotros estamos preocupados lo mismo el Consejo de Bugalagrande lo mismo el Consejo de Andalucía y le hemos pedido a la CBC que cuando vayan a socializar este proyecto lo tienen que hacer en las cabeceras municipales bien sea en Bugalagrande o bien sea en Andalucía porque esta empresa quiere socializar este proyecto con la comunidad de la parte montañosa la que menos les preocupa entonces nosotros queremos que nosotros queremos luchar por este río durante años porque todos sabemos que es uno de los mejores ríos del Valle del Cauca entonces no queremos que nos lo afecten nuestra preocupación es que estos materiales de arrestre que quiere sacar esta empresa los quiere llevar hacia Boquemonte todavía no es sacarlos a la parte de abajo y no estamos ni de acuerdo ni que lo saquen ni para la parte municipal ni para la parte montañosa no queremos que nos trabajen más en el río con máquinas grandísimas la comunidad minera que vive del río y que contribuye a su preservación hace un clamor especial a la CBC necesitamos que CBC no permita esa licencia ambiental para esa entidad porque va a afectar no solo a los areneros sino a 60 mil habitantes nosotros hacemos reforestación en las orillas de los ríos tratamos de que estas otras entidades que hay cuando hacen alguna afectación ellos nos la ayudan a recuperar nosotros estamos muy pendientes de la zona del río la afecta directamente es porque no volvemos a tener material de arrastre nuestros trabajadores artesanales los areneros de Andalucía y Guadalajara se verán afectados porque no nos llegará cantidad de material solo en invierno en verano no nos llegará nada un ecosistema una comunidad una fuente que piden que no permitan su explotación masiva para preservar así el futuro del líquido vital para las generaciones venideras el presidente de la junta de acción comunal del barrio salesianos Henry Álvarez solicitó a la directora del departamento de arte y cultura que se tenga en cuenta el nombre de Olimpo Cárdenas para bautizar la concha acústica recién inaugurada del parque infantil Olimpo León Cárdenas Moreira falleció el domingo 28 de junio de 1991 en una presentación artística en la media torta del parque infantil Julia Escarpeta Henry Álvarez quien en esa fecha ejercía como periodista fue testigo fiel del hecho ocurrido hace 28 años y hoy pide que se rinda homenaje al artista ecuatoriano botizando la nueva concha acústica con su nombre El 28 de julio de 1991 a las 5 de la tarde eso un domingo falleció el ídolo de América Olimpo León Cárdenas Moreira en una presentación artística el parque infantil se conoce a nivel nacional que aquí falleció Olimpo Cárdenas ahora quienes colocan otro nombre otra persona que no tiene nada que ver con el parque infantil entonces yo ya le mandé una comunicación a la autora Colonia para que ella se encargue de mirar y que tenga ese proyecto o esa idea de que le coloquen el parque infantil aquí en la media torta del parque infantil el nombre Olimpo León Cárdenas Moreira porque él falleció aquí en este centro recreacional Hace algunos años visitantes del Ecuador conocieron la historia y se mostraron interesados en construir un monumento al cantante fallecido en la ciudad Corazón del Valle Aquí cuando vino el cónsul cuando se celebraron los 20 años porque yo el que les celebro el homenaje Olimpo Cárdenas aquí vino el cónsul del Ecuador y él se llevó ese proyecto para el Ministerio de la Cultura del Ecuador pero hasta el momento estamos esperando pues que ellos se pronuncien porque hay que dar mención que Olimpo León Cárdenas Moreira era ecuatoriano de un corredimiento de un municipio de Guayaquil entonces ellos se llevaron la inquietud para ver si le hacían un busto en homenaje a este cantante del pueblo se puede decir que era el cantante del pueblo como testigo fiel de la muerte del cantante en ese escenario Henry Álvarez espera que su petición sea escuchada pues esperar que ahora que se cumplen ya los 28 años entonces hacer una invitación al cónsul en el Ecuador de la ciudad de Cali pues que ellos se encarguen de a ver si de pronto ahí ellos coordinan la programación y que coloquen un busto acá una solicitud que espera se ve con los amantes de la música de este inolvidable artista quien falleció en Tuluá dos integrantes de la policía fueron galardonados con el reconocimiento buena nota de la UCEVA en el marco de la ceremonia que se realizó exaltando a los mejores estudiantes de la institución el subintendente John Edward Luque Valderrama cursa licenciatura con énfasis en inglés y Mauricio Antonio Girón Díaz licenciatura en educación física los dos oficiales obtuvieron el máximo reconocimiento de la UCEVA para la escuela de policía Simón Bolívar es muy importante que sus docentes sigan su formación profesional y en este caso tanto el señor intendente Girón como el subintendente Luque han logrado algo excepcional y es ocupar el primer y el segundo puesto en sus respectivos programas en sus semestres en la Universidad Central del Valle eso significa que nuestros docentes son de altísima calidad y que siguen cada vez más mostrando sus capacidades sus condiciones y sus esfuerzos para lograr también transmitir a través de ellos a nuestros estudiantes su calidad profesional y académica el reconocimiento es resultado de un esfuerzo de llevar pues tanto la vida profesional en mi trabajo como la vida académica y la familiar entonces pues me siento muy honrado de que la universidad me haya dado este reconocimiento y también agradeciendo que la policía me dé la espacio para continuar con mi profesionalización la escuela de policía la policía nacional es una institución que cada vez brinda a sus funcionarios los espacios suficientes para que crezcan académicamente y personalmente pues para nosotros como estudiantes hacemos el esfuerzo máximo que significa el reconocimiento que ustedes están observando en el momento en mi caso pues el segundo puesto en el sexto semestre y pues esperamos mantener estos rendimientos académicos que son importantes no solo para personalmente sino también para la institución policial ¿cómo saca el espacio suficiente para poder rendir en la escuela y además tener este promedio? bueno toca trasnochar un poquito de la universidad salir a estudiar a repasar un espacio sacrificar espacios con la familia y pues de esa manera uno va ocupando pues los puestos que pues tenemos en el momento de esta manera docentes de la escuela Simón Bolívar continúan su proceso de formación académica para replicar a los futuros patrulleros de policía de todo el país Claudia Patricia Brance Púlveda tiene 33 años y se encuentra desaparecida la última vez que la vieron fue el 12 de enero de este año en la ciudad de Bogotá también se encuentra desaparecido el Giován Vargas González de 36 años de edad desde el pasado 20 de noviembre del 2018 en Huacari cualquier información de estas dos personas favor informar al 032 237 1930 032 237 1930 la oficina desaparecidos del CTI en la ciudad de Buga el programa de ingeniería industrial de la Universidad Central del Valle invita a la comunidad del corazón del valle a ser parte del próximo conversatorio sobre el sistema general de seguridad en Colombia enfocado en el sistema de salud y los servicios sociales en el centro cultural Gustavo Álvarez García Sábal ciertamente estamos frente a un evento de divulgación académica que es un espacio de diálogo de concertación entre la academia el estado el sector productivo y los sectores sociales en esta oportunidad y gracias a un excelente trabajo que han realizado los ingenieros industriales en formación vamos a conversar sobre los temas del sistema general de seguridad social en salud y servicios sociales complementarios el evento de divulgación académica organizado por el quinto semestre ingeniería industrial pretende abrir un espacio que permita abordar el tema del sistema general de seguridad social en salud y servicios sociales complementarios nuestro evento de divulgación académica tiene lugar el día jueves 11 de abril a partir de las 5 de la tarde en nuestro campus universitario de la unidad central del valle del cauca en el auditorio Gustavo Álvarez García Sábal centro cultural perdón el evento contará con la participación de tres ponentes de amplia trayectoria en el tema que permitirá abrir un espacio idóneo para la conversación y la reflexión sobre el sistema de salud y servicio social el tema de seguridad social en salud nos interesa abordar una especie de diagnóstico y de radiografía de cómo está el panorama de la salud particularmente en el valle del cauca y para ello tenemos a la máxima autoridad en la materia en la región que es precisamente la doctora Mara Cristina Lesmes quien hoy oficia como secretaria de salud del departamento y en materia de servicios sociales complementarios que hace referencia a todos aquellos servicios que hace de la población a través de el filtro que hace el CISBEM tendremos la fortuna de que nos acompaña también la máxima autoridad en el orden nacional se trata de la doctora Susana Correa Borrero que hoy preside el como se llama el departamento para la prosperidad social de tal suerte que estamos frente a expertos en la materia y como una especie de enlace entre esas temáticas estará con nosotros el doctor Freddy Vega Fernández quien en dos oportunidades ha sido presidente del consejo nacional de planeación El conversatorio que se realizará el 11 de abril tendrá una duración de cuatro horas organizada ante las exposiciones de los ponentes y el espacio de conversación y reflexión que podrían realizar todos los interesados en asistir con los expertos en el tema Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales pero ya regresamos Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales También tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés Rápido servicio a domicilio Carrera 23 Número 2620 Telefono 224-0536 y 225-8181 En Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 Como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca emerge la mejor empresa panelera del país Panela el Trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares Panela el Trébol energía para toda la vida Mahaba Kifa Baisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo regresamos con más información el senador de la república Luis Hermes Arenas estuvo presente en días pasados en Tuluá apoyando las precandidaturas de Juanita Cataño y Raúl H. Díaz para aspirar a la gobernación del Valle del Cauca y a la alcaldía de Tuluá respectivamente en CNS Noticias hablemos de política a la alcaldía a la alcaldía me parece que lo que nosotros tenemos que acompañar para el Valle y para Tuluá es la gente transparente la gente que quiere sacar adelante este municipio la gente que no tiene compromisos sino con la comunidad que no tiene compromisos con la mafia con la corrupción y con nada distinto a los intereses del pueblo así es de que estamos acompañando a Raúl a Juanita a nuestro concejal Pirri y a todos ellos buscando una salida para el municipio pensamos que lo que pudimos hacer en el Valle del Cauca y en Colombia desde el Congreso de la República se puede revivir con personas que de alguna manera tengan todo el interés y el entusiasmo por trabajar por los Vallecaucanos de dejar afuera sus pretensiones personales y buscar los intereses colectivos del Valle que tanto lo necesitan para trabajar por esas madres comunitarias por los jóvenes por el deporte para buscar los mecanismos con el fin de que la gente obtenga unos buenos planes de vivienda para fortalecer el campo el Valle es una despensa productiva a nivel del mundo lo que pasa es que como los campesinos no entregan las coimas a quienes bajan los recursos esa es la razón por la cual entonces no reciben ningún apoyo ni de mandatarios locales ni de la gobernación ni del gobierno nacional así es de que lo que pensamos es de que tenemos que tener unos equipos muy fuertes para trabajar con la comunidad no con trapisondas ni componendas de ninguna naturaleza pudiendo mirar la gente a los ojos pudiéndola mirar de cara a quienes quieren servirle al Valle a quienes quieren servirle a Tuluá y por eso los estamos acompañando dándoles las instrucciones aprovechando toda la experiencia que adquirimos durante 12 años en el Congreso de la República para que puedan administrar bien para que puedan asesorar bien y para que puedan cumplir con ese propósito bueno nosotros en este momento estamos buscando la principal articulación es tener gente transparente al frente yo creo que en la medida que uno pueda coger buenos vallecaucanos es que en el valle y en Colombia los buenos somos más aquí los bandidos que han logrado llegar a las administraciones desde luego son una minoría que a través de los dineros de la corrupción y de los dineros del crimen han logrado apoderarse de las administraciones yo lo que creo es que aquí nosotros tenemos que buscar unos mecanismos con la gente buena y a ellas que tenemos que llamar nosotros aquí no cargamos una maleta para comprarle la conciencia a nadie nosotros cargamos una maleta de propuestas de soluciones y de alternativas para sacar adelante el valle y el municipio de Tuluá así es de que quien quiera unirse a este equipo quien quiera trabajar con él y quien crea que esto lo podemos dar a cara adelante bienvenido lo único que yo le digo es que aquí no se aceptan ni mafiosos ni bandidos ni corruptos ni violentos ni atracadores ni personas que estén en contra de la comunidad nosotros queremos aquí es buscar una salida para el departamento y para el municipio de Tuluá y yo creo que con este equipo de trabajo que tenemos lo podemos lograr no tenemos un antecedente distinto que servirle al país que servirle a la comunidad y que buscarle salidas a un departamento que tanto lo necesita pero que necesita de gente honesta y transparente que haga parte de ese equipo donde los buenos somos más la gobernación del valle hizo entrega de alimento para ganado a productores de cinco municipios de nuestro departamento son pequeños productores de cinco municipios del valle del cauca que recibieron de los gobiernos departamental y nacional el complemento alimentario para ganado ellos resultaron afectados por el reciente fenómeno del niño 34 toneladas para de encilaje eso es un apoyo nutritivo que se le da al ganado y nosotros lo estamos dando en cinco municipios para 34 productores que tengan entre una y 50 cabezas de ganado gracias a una gestión realizada por la Secretaría de Agricultura ante el gobierno nacional se logró adquirir el alimento que pretende superar en parte la situación de los ganaderos tenemos producción de leche más que todo y en estos momentos estamos pues recibiendo un encilaje como para complementar la alimentación de estos animales nuestros productores han sufrido pues de alguna manera consecuencia de su ganado y ha bajado su productividad debido al verano ahora con las lluvias el pasto se agota y este suplemento de encilaje de maíz pues es es un gran aporte para nuestros animales las entregas se han hecho en localidades como en Sermanuevo Tuluá, Palmira Buga y Ginebra te vamos a hacer una nueva solicitud al ministerio para que nos apoye para otros municipios hay una atención especial por parte de las autoridades también a pequeños productores de frutas y hortalizas de la región frente a pronósticos de fuertes lluvias por varias semanas el ejército nacional abre las incorporaciones a quienes quieran iniciar la carrera de soldados profesionales y aquellos que aún no han definido su situación militar el teniente coronel Mauricio Enrique Ruiz Espinoza comandante del batallón de artillería número 3 batalla de Palacé ubicado en la ciudad de Buga envía una invitación a los jóvenes que deseen incorporarse al ejército nacional el batallón de artillería número 3 batalla de Palacé hace una invitación muy especial a todos los jóvenes que ya definieron su situación militar mayores de 18 menores de 24 a que se incorporen en el curso de soldados profesionales número 62 que se llevará a cabo en la escuela de soldados profesionales en Nilo Cundinamarca el día 6 de mayo del presente año el batallón de artillería número 3 batalla de Palacé tiene este nombre en honor a la victoria lograda por el ejército patriota en la batalla del bajo Palacé en 1811 lugar que podría ser la unidad táctica para los jóvenes del país que definan su situación militar asimismo asimismo todos los jóvenes que no han definido su situación militar mayores de 18 años y menores de 24 que quieran definirlo prestando el servicio militar acá en el batallón Palacé la invitación está abierta para el 1 de agosto del 2019 a que se incorporen en el próximo contingente que será el tercer contingente del 2019 Los interesados en los procesos de incorporación pueden comunicarse con los soldados Benavides y el soldado Galíndez a los números 321-884-7732 y al 316-350-4906 en donde podrán solicitar información y despejar cualquier inquietud La administración municipal entró en la segunda fase de caracterización de víctimas en el municipio el cual tendrá una duración de dos meses con el fin de identificar a las personas que han sido víctimas del conflicto y poder realizar procesos de gestión para atender a esta población Lina María Isao García coordinadora de la caracterización de víctimas del conflicto armado de Tuluá resalta la importancia de este ejercicio que adelanta en el casco urbano y zonas rurales del municipio La caracterización que se está llevando a cabo en el municipio de Tuluá es un cumplimiento a la ley 1448 de 2011 donde quedó establecido que los alcaldes o los municipios deben de caracterizar a la población víctima del conflicto armado cada dos años en esta oportunidad el proceso está siendo realizado desarrollado por nuestro alcalde el ingeniero Gustavo Adolfo Vélez Román a cargo de la Secretaría de Gobierno con el apoyo de las TIC en la parte técnica y también con el apoyo de Secretaría Privada El proceso de caracterización permite identificar las principales necesidades de las víctimas para focalizar las medidas de asistencia atención y reparación integral a las víctimas Esta caracterización tiene una duración de dos meses recordar que ya tuvimos una primera fase que fue entre noviembre y diciembre donde llegamos a 10 barrios priorizados y logramos ampliar un poco más para esta segunda fase lo que haremos será terminar el municipio de Tuluá el equipo viene realizando labores desde la semana pasada ha estado en el barrio San Francisco La Paz en Agua Clara y seguiremos ese recorrido como una 9 como una 8 como una 7 nos iremos desplegando como una comuna haciendo los recorridos por barrios con el fin de llegar allí al barrio la cuadra la casa y preguntar aquí en este hogar hay familias víctimas del conflicto armado pero con la claridad que las personas ya estén reconocidas ¿cómo se identifica ese reconocimiento a través del código que les llega mediante la resolución donde dice que ha sido víctima reconocida? La caracterización es una estrategia para producir información adecuada y actualizada sobre la situación de las víctimas del conflicto armado mediante los esfuerzos mancomunados entre la unidad para las víctimas y demás actores del sistema nacional de atención y reparación integral a las víctimas es un cumplimiento de ley y esta información le llegará a la unidad nacional de víctimas y ellos en conjunto con el gobierno podrán diseñar estrategias proyectos que vayan a beneficiar a la población que ha sido víctima del conflicto armado la invitación a todos los que nos están viendo es a que si usted es víctima reconocida puede ir a la secretaría de gobierno puede ir a personería municipal estaremos con inscripciones permanentes puede ir de lunes a viernes allí hemos tenido ese importante apoyo puede inscribirse para que posteriormente me pasen a mí la información y pueda programarle un encuestador para que le visiten su casa también es de aclarar que esta caracterización no se hace en caracterizaciones masivas uno de los requisitos es que se debe de hacer en el hogar porque hay preguntas tan puntuales que son de observación en el momento en que se está haciendo la encuesta entonces es importante nuestro grupo está debidamente identificado andamos todos en grupo para poderle programar su visita e irle a caracterizar el proceso de caracterización en el municipio espera lograr identificar a todas las víctimas que residen en el territorio con el objetivo de conocer las necesidades primarias que tiene esta población y abrir líneas de atención en cnc noticias los indicadores económicos del día el dólar bajó 0.35% y se vende a 3.115 pesos con 22 centavos la unidad de valor real del banco de la república subió 0.02% y se encuentra en 264 pesos con 38 centavos el precio del café subió 0.81% y se vende en los mercados internacionales a 93 dólares con 70 centavos la tasa de referencia de ETF bajó 2.18% y para hoy se encuentra en 4.49 puntos porcentuales el precio del euro bajó 0.34% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.496 pesos con 33 centavos nos vamos a una nueva pausa para comerciales pero ya regresamos con los deportes ven al restaurante el paisita campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el paisita campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta almacén todo todo para el hogar somos distribuidores de corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos almacén todo calle 27 número 2144 teléfono 224 2680 pensaron que no me había considerado para San Andrés se volvieron me voy seguridad segal líderes integrando servicios informe 925 09 73 celular 316 de 98 68 44 seguridad segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio tulueños tulueños tulueñas yo soy William Peña Zahogal los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril jueves santo a la Santa Cruz de Picacho salimos 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 desde la escuela de policía Simón Bolíar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación tus medicamentos tus alimentos una sombrilla una linterna ropa cómoda para caminar mucha fe y mucha devoción en esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares nuestros amigos nuestros policías por la paz de Colombia los esperamos próximo 18 de abril jueves santo Bicentenario Plaza el centro comercial de los tulueños todos los productos a los mejores precios venga y compruébelo ahora también encontrará todos los servicios de planeación municipal curaduría urbana y sisben apoyemos nuestros vendedores juntos construimos ciudad Bicentenario Plaza el centro comercial que enamora lo ha enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal ¿Cuándo fue la última vez que limpió su colon? si la respuesta es no su vida puede estar en grave peligro enfermedades como estreñimiento y cáncer de colon empiezan porque el colon está sucio la limpieza del colon debe formar parte de todo programa para bajar peso y promover una excelente salud tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche los resultados serán efectivos no trate los síntomas sino el problema de raíz llame ya a los teléfonos que aparecen en pantalla y pida Fibrozen 100% natural un producto de Santa Natura Bienvenidos a las noticias deportivas Cortuloa recibe este miércoles 10 de abril a Orso Marzo por la fecha 4 de la Copa Águila en el estadio 12 de octubre a las 7.30 de la noche el equipo corazón busca una victoria que anime al grupo y estar en la senda ganadora el club al mando por Mayer Candelo necesita del triunfo pero sabe que se requiere trabajo y disciplina para ganar Orso Marzo que aún no ha perdido por la Copa Águila igualmente esperemos que mañana todo salga de la mejor manera a la escuadra centro-vallecaucana no se le han dado los resultados pero aseguran Juan Diego Lobo y Rivaldo Correa que se propone y se despliega un buen fútbol por ahí hemos hecho buenos partidos quizás no se nos han dado las cosas creo que debemos mejorar como todos hemos hecho las cosas mejor y mejorando para sumar que es lo que se quiere creo que el equipo está enfocado en lo que quiere que siempre es ganar de pronto no se han dado los resultados pero creo que día a día estamos trabajando para que eso se dé y bueno esperemos que mañana empecemos con pie derecho y terminar el domingo con pie derecho tener la posición del balón será determinante en el compromiso ya que los dos bandos tienen el mismo estilo de juego la Corporación Club Deportivo Tuluá espera que el partido de mañana se pueda ganar con un fútbol lúcido ordenado y efectivo en cada zona del campo comienza en Tuluá el torneo profesional de microfútbol y desde ya los equipos se alistan para este evento que será transmitido por CNC Teluro Producciones Tuluá Fútbol Club busca destacarse en esta temporada 2019 del torneo profesional de microfútbol es un nuevo proceso que arranca para este año 2019 pero muy ilusionados con ganas de pasar de cuartos de final que son las dos etapas en las que nos hemos quedado en los torneos del año 2017 y 2018 obviamente esperando el apoyo de la comunidad tulueña que siempre ha sido un valor importantísimo para nuestro equipo el objetivo es fortalecerse con los nuevos jugadores que le integran y triunfar frente a los rivales en cada fase del torneo formalmente iniciamos prácticas apenas esta semana para concretar una nómina de 20 jugadores empezamos pretemporada el día lunes y ya la fase de la parte táctica y para prepararnos para los diferentes partidos será a partir del mes de mayo como para los amantes del microfútbol para nadie es un secreto que la zona de nosotros es una zona muy difícil porque nos vamos a encontrar con equipos como Milagroso de Buga que es un equipo que siempre es protagonista del torneo igual sucede con Caciques del Quindío que acaba de ser campeón mundial de clubes en Rusia ese es un equipo que enfrentaríamos nosotros en primera ronda se espera que la ciudadanía acompañe la próxima fecha del torneo hago la invitación nuevamente para nuestra ciudadanía tulueña a los amantes del fútbol de salón para que nos acompañen el día 25 de mayo que lo más probable es que arranquemos de local obviamente estaremos informando a través de este medio y a través de redes sociales para la adquisición de la boletería la intención es que otra vez ustedes sean un jugador más dentro de la cancha porque el empuje de ustedes el respeto por nuestro equipo la identidad por nuestro equipo ha sido algo muy importante para el equipo Tuluá FS los partidos se jugarán los sábados a las 8 de la noche en el Coliseo Benicio Echeverry con la transmisión de CNC Teleproducciones se jugó la eliminatoria del voleibol masculino la selección Tuluá se clasificó para juegos departamentales en el mes de julio en Buenaventura el entrenador Gabriel Aldana hace un balance positivo de la competencia y analiza el campeonato que se aproxima Tuluá masculino cumplió con el compromiso en las eliminatorias y afortunadamente pasamos de primero en el grupo y ahí estamos nuevamente reiniciando el plan de entrenamiento para los juegos de Buenaventura en el mes de julio el profesor Aldana hizo un plan específico con sus jugadores para la eliminatoria y quiere seguir con entrenamiento que fortalezca a su grupo bueno ese macrociclo inició desde el año 2018 donde hicimos un buen trabajo unas competencias y reiniciamos trabajos ahora en enero y el propósito era mejorar el nivel de conjunto y algunas jugadas individuales para descontrolar a los adversarios y pienso que vamos avanzando y en la eliminatoria pudimos darnos cuenta de que vamos por buen camino la experiencia la unidad en equipo y el trabajo constante ha llevado a que la selección Tuluá gane varios campeonatos a nivel nacional e internacional intentarán confirmar el buen momento en el que se encuentran para los torneos que se vienen y hasta aquí la información deportiva una pausa y ya regresamos en Surtex Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibuzos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtex Tuluá en la calle Sarmiento número 2463 y en Buga en la calle octava número 1252 Surtex Tienes Ropa Creamos arte Creamos diseño Creamos lo que más te gusta hacer en la vida Sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez Implantología oral y reconstructiva Estética dental especializada Dientes perfectos Supergira Tú por Supergiro Buenas tardes ¿Puedes realizar un giro? Buenas tardes ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? ¿Qué quieras? Por amabilidad ¿A quién se lo envías? A la ciudad de Cali ¿Cuánto le envías? 150 Por rapidez Y seguridad Puede realizar tus giros a cualquier parte del país a tus seres queridos o tu negocio con Supergiro Aló Aló Iván No, mira que ya me llegó el giro ¿Que ya te llegó el giro? ¿En serio? ¿Tan rápido? Sí, rapidísimo Y a las manos correctas llegar a Supergiro El hospital universitario del valle se posiciona como centro de referencia de alta complejidad gracias al talento humano de alta calidad y con estabilidad financiera ya que cuenta con equipos de última generación El ingreso de nuevas especialidades médicas el fortalecimiento con equipos de última generación y contar con talento humano calificado así como la estabilidad financiera le han permitido al hospital universitario posicionarse nuevamente como una institución de alta complejidad así lo señaló en junta directiva el gerente encargado Jefferson Ocoró Lo cual permite que el hospital hoy tenga una muestra de indicadores muy importante situándose digamos como una institución viable financieramente estable y con una proyección que le permite mantenerse en el tiempo ofertando servicios como lo han ido haciendo hasta hoy pero lo más importante también permitiéndole tener una base para el mejoramiento en la prestación de servicios de alta complejidad como es lo que queremos hacer En los dos últimos años se ha logrado reabrir quirófanos las unidades de terapia intensiva y ofrecer a las personas de menos recursos procedimientos como neurocirugía cirugía de gastro y hepatobiliar esto hoy se refleja en el crecimiento de los servicios Es la misión del hospital concentrarse en los procedimientos de alta complejidad porque es un hospital de nivel 3 eso ayuda a que de alguna manera haya respuesta a la demanda que tenemos actualmente en la ciudad y en la región haciendo que el hospital que atiende la mayor población del régimen subsidiado tenga la capacidad de respuesta oportuna idónea y además necesaria para toda esta población La oferta de servicios especializados trazan la ruta de alta complejidad para el hospital universitario una de las directrices de la gobernadora Dilian Francisca Toro en el proceso de salvamento de esta institución para garantizar la prestación de servicios con calidad y oportunidad para los vallecaucanos Quienes tengan mora en el pago de impuesto vehicular podrán acceder a alivios tributarios con descuentos superiores al 50% por medio de un formato especial Desde el pasado lunes 18 de marzo los morosos del impuesto vehicular ya pueden beneficiarse de la ordenanza que aplica alivios tributarios a los deudores de esta renta departamental La unidad de rentas del Valle del Cauca informa que para poder acceder a los descuentos es necesario diligenciar un formato debido Por tanto el procedimiento es liquidar el impuesto pagarlo y en el formato que en la misma liquidación les está saliendo a los contribuyentes que tienen la obligación de presentarlo puede ser diligencia y se radica en la ventanilla única de la gobernación junto con la copia de ese recibo de pago Una vez diligenciada la solicitud se aplican los términos y tiempos con los que se contesta un derecho de petición Nosotros estamos aplicando los términos del derecho de petición toda vez que la mayoría de los contribuyentes requieren estar al día para hacer algún trámite en el tránsito por eso estamos haciendo unas contingencias para atender de manera urgente todas estas peticiones Cabe señalar que los alivios tributarios aplican para todas las placas que tienen cobros aperturados es decir que al contribuyente se le haya notificado de manera directa o por página web el inicio de un proceso de cobro una vez hagan el proceso de descargar el formulario de pago ahí mismo se les descarga el formato lo diligencian y lo presentan en el edificio de gobernación o en cualquiera de los puntos de atención que tenemos fuera de Cali el formato debe ser diligenciado y firmado por el propietario del vehículo o quien figure registrado como propietario de él para el caso de los poseedores también debe acreditar la documentación y para el caso de los vehículos chatarrizados o hurtados también se debe llenar un formato aunque el comité de libertad religiosa y de culto de la gobernación del valle articula procesos de diálogo para conversar sobre el trabajo social que se adelanta para las comunidades de fe vallecaucana una de estas jornadas concluyó que la ternura es un instrumento necesario para la transformación desde el comité de libertad religiosa de culto y conciencia de la gobernación del valle del cauca se generó un espacio de diálogo interreligioso en la búsqueda de herramientas que permitan retomar principios como el amor el respeto y la ternura para articular procesos en medio de la diferencia es un espacio que repito de diálogo interreligioso donde buscamos conversar sobre ese trabajo social que hacemos sobre problemas y dificultades comunes y lo que creemos que se puede hacer en unión entre las comunidades de fe y el estado en este caso la gobernación del valle del cauca en busca de la solución a los problemas que comúnmente tenemos que enfrentar la jornada de sensibilización dictada por el teólogo Harold Segura promueve el bienestar y la protección de los niños y niñas desde el sector interreligioso para que con teoría teología y metodología de trabajo se incluya la ternura como instrumento para la transformación realmente esto es muy importante y le damos gracias aprovecho la oportunidad para darle gracias a la señora gobernadora de Ilea Francisca Toro por todo su apoyo que le ha dado al comité de libertad religiosa este tipo de encuentros son muy importantes porque ayudan a que todas las comunidades abran la mente con respecto a otras denominaciones religiosas la revolución de la ternura es la alternativa que el sector religioso quiere promover para que todas las iglesias y creos en las bases combatan todo tipo de violencia la revolución de la ternura busca ser una herramienta de articulación y transformación y así hemos llegado al final de CNC Noticias por el día de hoy no olviden que en hora de la noche estaremos con una nueva emisión gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!